La pandemia, el confinamiento obligatorio, la pérdida de empleos y el paso de dos tormentas durante 2020 dejaron una grave huella en la situación de Guatemala, como lo revela la investigación entre sobrevivir y perderlo todo, presentada por la Universidad Rafael Andívar. Casi se triplica la inseguridad alimentaria, aumentan los casos de desnutrición aguda. Como resultado, concluyó el estudio, se incrementó el fenómeno de migración forzada interna e internacional, muchos de ellos hacia México. México no cerró su economía, entonces se estuvo movilizando el grupo familiar completo, es decir, abandonaban sus casas. Una situación que, según expertos, transforma las sociedades y genera profundas consecuencias para el desarrollo futuro del país, principalmente porque son jóvenes quienes están abandonando sus países. Guatemala, pero también los países centroamericanos, están exportando este bono demográfico, exportando a esta población. Y si cientos se quedaron en México, miles siguieron hacia Estados Unidos, algo que para el investigador no se trata solamente de migración irregular. Esto ya cae en lo que es prácticamente un éxodo. Paradójicamente, el estudio también concluyó que los migrantes alcanzan a convertirse en inversionistas de su país de origen por la cantidad de remesas que envían a familiares y que en 2021 sobrepasan las de años anteriores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.